Amigo, que te pase, estás llorando, según los fuertes eres de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola, si es que quieres, o comprate una dada, si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sola dosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contáctelas de todas tus locuras, mátalas con canciones, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los sedes también. Despiertas con una serenata, sin ser un día especial, llévales flores. Amigo, que importa si es la peor de las ingratas, que tú eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola, si es que quieres, o comprate una dada, si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzuras, contáctelas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los sedes también. Mátalas con flores, con canciones, no les falles.